Te traigo un poquito para Rosario, ya que estuvieron por acá hace poquito tiempo. Quería saber cómo ven ustedes al público rosarino. Sí, está buenísimo. Nosotros siempre que vamos allá, empezamos una hermosa fiesta y encima la última vez que fuimos, como ahí en la sala de Labardén, y se generó un tema re lindo, porque en un teatro usted siempre es distinto, porque como que se genera una concentración mucho más fuerte, y uno puede matizar el show mucho más, cuando se arma, porque también se arma baile, obviamente, nunca quedan todos sentados todo el tiempo, pero en los momentos donde se genera esos climas más de concentración en algún punto es re lindo, y estuvo buenísimo. Nos quedamos hablando del show de Rosario, siempre nos quedamos hablando de los shows de Rosario. Cuando tocamos la otra vez en la Casa Cívica también, fue impresionante, había un montón de gente, estuvo buenísimo. Y bueno, nada, a Rosario sacábamos la cuenta, en los últimos años fuimos como 15 veces o más, y estaba bárbaro, siempre disfrutamos mucho. Yo particularmente, yo nací allá en Rosario, entonces es como que tengo una doble sensación de alegría cuando voy, una por Arbolito por tocar y otra porque me voy a Rosario, y veo a mi familia y amigos, y está buenísimo. Así que, me encanta tocar Rosario. Ojalá podamos volver pronto. Ojalá, ojalá. Buenísimo. Para concluir, te quería pedir si nos dejabas un saludo para el programa. Buenísimo. Bueno, dale. Bueno, soy Pedro de Arbolito y les mando un abrazo enorme a todos los oyentes de DejaGoo, y ojalá estemos pronto por Rosario. Un abrazo.